Hola, soy Ricky, riquín, canallín, profugín, mentirosín, estupidín, mierdín y todo lo que termine, pero en in. Estamos de regreso. ¿Sabes qué voy a ser tu senador de la República? Por traición nacional. Este partido que siempre ha visto por el pueblo de México. Pero López Obrador no quiere que nos veas como tu gran alternancia, porque no quiere que te salvemos de esta dictadura, de este comunismo que tiene López Obrador. Díjate bien, díjate bien, díjate bien, te voy a explicar. Morena se quiere apropiar de toda la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ustedes no le dieron esa libertad a Morena para que ellos elijan y tengan sobre representación en la Cámara de Diputados. Porque si eso llega a pasar, díjate bien, díjate bien, si eso llega a pasar de que Morena tenga sobre representación, a mí, a mí me van a desaforar. Díjate bien, díjate bien lo que puede pasar. A mí me van a desaforar. Y no podré regresar para ser tu senador y hacer todas las propuestas que yo te dije cuando estuve en la no campaña. O sea, no hice campaña, pero como quiera, quiero ser senador de la República. Porque ya extraño México, extraño al pueblo de México, ese pueblo que me dice en redes sociales, ¿cuándo vas a regresar, Richie? Queremos que regreses. Y yo se los digo con todo el ánimo y con toda la fuerza que me caracteriza, voy a regresar a ser tu senador. Pero López Obrador y Morena se quieren adueñar de más del 75% de la Cámara de Diputados. Y eso legalmente no puede ser. Está en la Constitución. Nosotros nunca fuimos, nunca fuimos ni seremos sobre representación en el país. Cuando nosotros gobernamos, escuchamos a todas las fuerzas políticas. Yo nunca hice caso omiso, ni humillé, ni ignoré absolutamente a ningún partido. Hicimos coalición, hicimos grandes alianzas con grandes políticos. Y todo esto en beneficio del pueblo de México. Jamás, jamás me hice el sordo como lo está haciendo Morena. Nunca he hecho ningún acto de corrupción. Estoy limpio, completamente limpio. Pero López Obrador lo que quiere es meterme a la cárcel y terminar uno por uno con sus enemigos políticos. Ya lo dijo en la conferencia mañanera. Que no tiene adversarios, tiene enemigos. Y nos quiere eliminar de uno por uno. Ahí está mi caso. Yo siendo un senador, un político de altura, un político que nunca, nunca ha hecho ningún acto de corrupción, Tengo que estar exiliado, fuera de mi país, fuera de las garnachas, fuera de ese aceite quemado, fuera de ese olor en la Ciudad de México a sobacos, fuera de ese olor en la Ciudad de México a patas. Tengo que estar exiliado en Estados Unidos, en una casona, Yo solo, absolutamente solo en esta casa y desde aquí defendiéndote a capa y espada. López Obrador te está mintiendo. López Obrador no quiere, no quiere que haya alternancia. Él se quiere perpetuar en el poder. De hecho, ya se lo dijo a Claudia, pídeme que me quede y me quedo como presidente otros seis años y a ti te pongo de vicepresidenta, siendo que él había ganado, ella había ganado la elección, que fue un fraude. Esta elección que ganó Morena fue un completo fraude, porque ahora no quieren, no quieren que se cuenten los votos. ¿Qué esconde López Obrador si no quiere que se escondan los votos? Fíjate bien, fíjate bien. Esto acaba de pasar en Venezuela. Quiero que tengas conciencia que López Obrador nos va a llevar a ser Venezuela. Estamos a un paso de ser Venezuela. Eso es lo que quieres para tu país. Una dictadura, un dictador que no te deje salir, que no te deje pronunciarte en contra, que no te deje andar libre por México, que no te deje ganar lo que tú quieres. Eso es lo que quieres para México. Nosotros no queremos eso para México. Queremos salvarte de la dictadura de López Obrador. Por eso quiero ser senador. Voy a ser senador. Pero si aplican el plan C, segurito me iré a la cárcel. Eso no tengan duda alguna. Aunque tengo millones y millones de seguidores en Facebook, en todas las redes sociales, y me han dicho que están conmigo, yo sé que cuando caiga a la cárcel voy a ser el apestado. Y voy a caer a la cárcel porque soy un inocente, ¿por qué no he robado ni un solo peso? ¿Por qué no he traicionado a mi país? Simplemente lo que quiero es ser senador de la República y tener ese fuero que es un privilegio para ratas como yo, perdón, para políticos como yo. ¿Ya te diste cuenta también de todo lo que ha hecho López Obrador en nuestra contra? He hecho andar una refinería donde empezaron, ya empezó a trabajar la refinería nada más para darnos en la torre a nosotros, nada más para callarnos el hocico. Por eso lo hizo, por capricho. Ya está refinando la de la refinería de Dos Bocas, ya está refinando nada más por callarnos el hocico, porque le dijimos que esa no refinaba. Ahora el aeropuerto, el Lifan, ya se ha convertido en el primer aeropuerto de carga a nivel nacional y lo hizo con ese afán de callarnos el hocico y de hacernos enojar. Eso es lo único que hace López Obrador. Hizo su famoso chucuchuco, el tren maya. ¿Por qué lo hizo? Para hacer enojar a la derecha. Porque sabe que si él empieza a hacer obras, todos nosotros en tradición nacional nos vamos a oponer, porque ese dinero era el que nosotros nos robamos, el que nosotros invertíamos en el pueblo. Y ahora López Obrador lo que está haciendo con esos proyectos es dárselo a sus hijos, enriquecerse, volverse multimillonario. Construyó un estadio de béisbol en su rancho. Fíjense bien, fíjate bien, fíjate bien esta información. Construyó un estadio de béisbol para él en su rancho. Costó miles y millones de dólares. Eso lo pagamos el pueblo de México. Por eso te digo, este 11 de agosto, vámonos todos a manifestar afuera del Instituto Nacional Electoral. Vámonos a manifestar absolutamente todos los mexicanos. Esos más de 40 millones que votaron por nosotros, pero nos hicieron fraude. Vayamos a exigir que el INE respete el voto del ciudadano y no tenés sobre representación. Eso sería catastrófico para nosotros de traición nacional y la coalición de juntos chinguemos a México. Porque si ellos llegan a tener el plan C, automáticamente nos van a desaforar y podemos ir a la cárcel. Y quiero, espero que ustedes no piensen y crean que merecemos nosotros la cárcel cuando hemos luchado por tus derechos, cuando hemos luchado en contra de esta dictadura que ha construido refinerías, ha construido aeropuertos, ha construido hospitales, ha construido trenes, ha construido una gran mejoría en cuestión económica y de salud para México. Espero que nos apoyen para que esta dictadura que está construyendo todo esto por México se vaya de una vez por todas. No debemos de permitir todo esto. Recuerden que nosotros somos dueños del país y queremos volver por lo que nos pertenece. Ayúdame, ayúdame este 11 de julio, de agosto, perdón, 11 de agosto, vayamos al INE a defender nuestro voto para que no me quiten mi fuero. Soy Ricky Riquín, Canallín, Profugín, Mierdín y todo lo que termine en INE. Sálvame México. Amigos, amigas del Poder Judicial de la Federación, les habla su amiga, íntima amiga, la Norma Piñatas, para informarle junto al pueblo de México este atropello que este gobierno, principalmente este presidente dictador, ha ejercido en mi contra. Me ha desprestigiado, me ha humillado, me ha difamado, me ha dicho que yo hago sabadazos. Eso es no. Eso es completamente mentira. Ha dicho también en su conferencia mañanera que yo dejo libre a los grandes capos de México. Al único que le echo la mano es a mi querido Malito Moreno. Y eso porque me tiene amenazada de dar a conocer unos videos muy comprometedores míos en poca o nula ropa. Y eso en verdad que sí desprestigiaría mucho mi nombre. Tengo que mantenerme fuerte por mis hermanos y hermanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por todo el poder judicial al cual represento y somos anticorruptibles. Nunca hemos hecho algún acto omiso, ni hemos escondido carpetas de averiguación, ni hemos escondido ningún expediente que tenga que ver con actos corruptivos. Siempre me he mantenido al margen de la Constitución, defendiendo la Constitución, no te veré. Verdad que sí nos hemos siempre defendido ante la Constitución y las leyes que emanan de este país. Yo fui presidenta elegida por el pueblo, el pueblo que me pertenece. Yo estoy aquí siendo la presidenta de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque así lo quiso la gente. Yo no pertenezco a ningún grupo de poderes que a mí me manejen. Yo, como la botarga, ningún hombre me maneja. Sí o no, Tere. Verdad que nadie me maneja. No, él tampoco, malito no. Bueno, nomás por los videos que tiene, cuando me subí a la mesa bien ebria y sin ropa. Bueno, nada más traía la tanga, pero, bueno, es un video comprometedor. Bueno, hermanos y hermanas mexicanos, quiero pedirles que estas próximas elecciones que vienen para elegir consejeros ministros, me vuelvan a elegir, porque soy la única, la única que sabe cómo moverle a este tema de las corruptos, perdón, a este tema de la justicia social, de seguir al pie de la letra, la constitución y las leyes que de ellas emanen. No voy a ceder ni un paso atrás para que a mí se me destituya y se me desconozca como la presidenta de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Esta lucha que estoy haciendo es por mis hermanos y mis hermanas del Poder Judicial. No lo hago por mí, porque yo ya estoy más para allá que para acá, pero lo hago por mis hermanos y hermanas del Poder Judicial. Esos hermanos y hermanas que tanto admiro, que tanto quiero y que tanto amo. Ya estoy como la chanica en la casa de los famosos. A todo mundo amo, ¿verdad, Tere? Hasta a ti te amo. Es que ya como me siento perdida, también te amo, Tere. Bueno, pueblo de México, no dejemos que el coraje, que ese discernimiento les gane y genere en odio hacia mi persona. Voy a confesar algo que he hecho en estos tiempos que no se lo sabía. Tere, no, sí, Tere, tengo que decirles para que sepan quién es Norma Piñatas. A ver, si hemos dejado libre a algunos capos es porque están enfermitos. Están muy enfermos de salud y prefiero que los curen a que se nos mueran. Por eso le digo, tenga su libertad, vaya y cúrese. Cuando ya esté curado, regrese para que lo vuelvamos a tener tras las rejas. No ha pasado, ¿verdad? Que ni un reo que hemos liberado ha regresado. Yo creo que todavía no se cura, Tere. Por eso no regresan. Pero yo clarito les digo, pueblo de México, no he hecho ningún acto de corrupción. Yo les digo, a ver, eres el capo que todo en México espera. Me dicen, sí, te sientes. ¿Cómo te sientes? Me dicen, me siento mal. Yo no voy a ser culpable de que se nos peta a ti en la cárcel. ¿Y qué le digo yo? Me dijo, vaya y cúrese. Cuando ya esté curado, regresa para que lo vuelvamos a tener tras las rejas. Pero desafortunadamente, afortunadamente, nadie se ha curado porque no han regresado. Entonces, ya fui con mis amigos gringos en Estados Unidos. Ya hablé con ellos y les dije que en cuanto esto empiece a dar frutos, vamos a entregar todos los amparos que ellos quieran. Vamos a liberar a quien ellos me digan. O sea, voy a ser la perra de Estados Unidos. Porque eso es lo que tiene que hacer una ministra, una presidenta ministra de la Suprema Corte de Injusticia. Ser la perra de los que más dinero tienen, que son a final de cuentas los que nos manejan. Ya que el señor Claudio de los ojos cruzados ya no nos ha dicho absolutamente nada. Está decepcionado y ya ni nos contesta el teléfono. Nos ha dejado solos en esta dictadura con este presidente que día con día se vuelve misógino, se vuelve un dictador y un comunista. Me ha ofendido, me ha dicho de todo, de todo, absolutamente de todo. Dejarme en mal con el pueblo de México, que el día que me invitó a su evento no me paré. Le voy a decir, les voy a decir la verdad. Pueblo de México, no me paré porque traigo almorranas. y si me paraba, si así sentada, sentía una comezón en todo el yoyo con las almorranas, me están tragando el yoyo. Yo siento que hasta me han de estar tragando la voz porque a veces se me va. Imagínense, si ese día me paro, no lo hubiera saludado yo, ni hubiera aplaudido yo. Hubieran aplaudido mis almorranas. Por eso no me paré cuando el presidente llegó. Pero no es por falta de respeto, es por mis almorranas. Y de ahí para adelante me agarró coraje, me agarró una muina muy fea, a tal grado que me dice muchas cosas diarias en la cena de la mañanera. Me ha tachado de corrupta, de delincuente, me ha tachado de ser una usurpadora. Hasta me ha dicho que estoy, que estoy yo también con la derecha, que soy cómplice de todas sus corruptelas. Teresa, ¿verdad que no? Tere, miren, ella bien sabe que yo soy la mejor presidenta de la Suprema Corte de Injusticia que ha tenido este órgano. No hay otra. Soy yo la que tiene que seguir a cargo de esta institución. Y le digo de una vez al presidente, no me van a doblar. Yo no voy a ceder ni un centímetro a mi oficina. Voy a seguir siendo la presidenta porque me voy a inscribir cuando haga su famoso plan C y lo voy a ganar porque soy una presidenta capaz y la única que ha sacado adelante está este órgano autónomo. Así es que, pueblos de México, este mensaje es para ustedes con mucho cariño, mucho cariño, cariñísimo, de parte como que así lo tengo, sí, por las almorranas. Perdón, soy su amiga, no es su amiga, es su hermana, Norma, Norma Piñatas, presidenta de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Ya corta letra, ya, fue mucha estupidez. Chiquillos y chiquillas, ciertamente fui expulsado de ese país donde está un dictador que se llama Marta, Marta, ¿cómo se llama el muchacho que nos corrió de Venezuela? Maduro, es que estaba yo con lo del reggaetón, dale Maduro, 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 ya me acordé. Quiero decirles, chiquillos y chiquillas, que efectivamente me mandaron a la chingada de Venezuela este dictador. Estábamos muchos expresidentes en el avión, duramos cinco horas varados en el avión, con un calorón, a mí el fundillo lo traía hecho caldo, me apestaba, pero horrible, no nos permitían bajar para tomar algún líquido, refrescarnos, fue el acabose. Lo peor es que Venezuela ciertamente está a manos de un dictador. No permite que se haga el conteo de voto por voto, casilla por casilla. Así yo lo decidí cuando presidí el país de México. Yo les dije cuando me decían que hubo fraude, este pillo ampón que está ahorita en la presidencia, me dijo voto por voto. ¿Verdad, Marta? Marta, estoy grabando, Marta, la gente quiere saber si estás despierta. ¿Verdad que le dije a López cuando me dijo voto por voto? ¿Qué le dije? Que contemos. Y ahora este dictador suelo de Venezuela nos mandó a la chingada de su país. Es inconcebible que no hayan permitido la entrada a mí, o sea, al manotas Fox. no permitió la entrada ciertamente porque sabe que le íbamos a tumbar el show. Porque hubo fraude electoral. Mis hermanos, el pueblo venezolano votó en demasía como lo hizo aquí en México. Ciertamente aquí hubo fraude electoral también y López no quiso, ¿verdad, Marta? Marta, López no quiso que contara votos en esta elección que pasó porque ciertamente sabe que va a perder, va a perder la presidencia. Pero en esa lucha estamos. Mis hermanos de Venezuela, estamos con ustedes. El pueblo de Venezuela ya decidió que el señor Edmundo sea su presidente y que esta muchacha ¿cómo se llama la concha esta de allá? No, 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 la de abajo, no. La la de allá de Venezuela. Bueno, esa pincha de Venezuela estamos luchando ciertamente luchando todos porque Venezuela tenga democracia. Ya que en México no hay democracia, ¿por qué? Porque López ha invadido todas las instituciones ¿cómo se dice, Marta? Las instituciones ¿cómo? Autónomas, exacto. López se ha quedado con todas las instituciones autónomas de este país y no permite que nadie haga conteo de votos ni que nadie le recrimine. Eso es típico de un dictador. Y quiero advertirle al señor ¿cómo se llama, Marta? Marta, Marta, no te duermas, chingado. Es que fúmale despacito. Oye, te di un churrote así, ya lo tienes así, Marta. Fúmale y suelta el humo, no te lo tragues todo. Te me duermes, Marta. Aparte, le dieron de la más fuerte, cabrones. Perdón. Quiero decirle al pueblo de México que vamos a seguir luchando para sacar esta dictadura porque es una dictadura que nos va a hacer daño a todos los mexicanos ya que van a desaparecer los programas sociales. Tómenlo en cuenta, huevones. Pónganse a trabajar, huevones, cabrones y rateros. Pónganse a trabajar. Nuestra querida Botarga seguirá trabajando por el pueblo de México. Ciertamente ya sin los fondos de ustedes, perdón Marta, se me fue, ciertamente sin los fondos que le daban los partidos para llevar a cabo el recorrido en todo el país y llevarles buenas nuevas de que vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir peleando por esta democracia que sin lugar a dudas tenemos que sacarla adelante. Le decimos a Morena ciertamente no a la sobre representación en la Cámara de Diputados y Senadores. El pueblo de México no les dio los votos suficientes para que ustedes se aprovechen de eso. El pueblo de México ciertamente les dio el gane pero fue una mínima diferencia entre nuestra candidata y su candidata fue Marta Marta ¿de cuánto fue la diferencia de votos para la votarga? A la madre fue un chingo bueno estuvo cerrada la elección cerrada la elección pero yo el manotas Fox les digo vamos a seguir apoyando al pueblo de México viendo por el pueblo de México pero pónganse a trabajar cabrones huevones vamos a recuperar la presidencia en seis años y todavía voy a estar aquí chingándoles y diciéndoles que ciertamente tenemos que apoyar el proyecto de traición nacional porque quiero que regrese mi pensioncita para mis frijolitos y mi quesito porque soy pobre no tenemos para comer ni Marta ni yo tenemos que andar quemándole las patas al chamuco para que ya loco se nos olvide el hambre ¿si o no Marta? ¿cómo que quién soy yo cabrona? pues soy tu mero mero marido hermanotas Fox ah es que estás droga ah ok bueno chiquillos y chiquillas ciertamente vamos a entrar en este tema de la sobre representación que Morena se quiere agandallar no es justo no es posible que hagan esto el pueblo de México no les dio los votos necesarios para que abusen de su confianza ahora tenemos que hacer alianzas con el gobierno escúchenos cuando nosotros fuimos gobierno también escuchamos a las partes opositoras no es justo que nos hagan a un lado nosotros también somos no pueblo pero somos mexicanos soy su amigo Chente Chente Marihua Fox y me voy porque de estar sentado otra vez traigo el fundillo hecho caldo hola muy muy buenas tardes soy su amigo Crico Gómez de Pula el mejor periodista que existe el mejor periodista de este país es el programa más visto a nivel nacional internacional nos ven en otros países igual también nos pueden ver en otros planetas con esto de ya los sistemas el internet estamos en muchos lados y eso le causa envidia al gobierno al gobierno de la república al gobierno de este dictador de López Obrador porque nos ha dicho otra vez en la mañanera ha ido otra vez contra los reporteros contra los periodistas nos dice que no nada más vociferemos en las notas que digamos la fuente de quienes son los que nos dicen la noticia y lo vamos a hacer aquí señor presidente ya basta de que usted me esté atacando diario diario que diga que Crico Gómez de Pul que soy un chayotero mentiroso un periodista mentiroso yo no doy mentiras señor presidente no doy mentiras lo único que damos en la nota y la verificamos diez veces y uy 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 el presidente se molesta porque aquí con mi cadena televisiva y con su servidor uy uy se molesta el presidente porque dice que yo soy un chayotero que miente y que lo hace quedar mal no señor presidente ni conocía a los antiguos expresidentes personalmente nunca estuve en el buque mucho menos con Felipisto ni con Genaro yo soy un periodista hecho y derecho que da la nota y que siempre tiene que decir la verdad para eso hice un juramento de decir siempre la verdad y nunca venderme ante ningún ningún centavo ningún cheque que no llegaba un perdón que pudieron haberme ofrecido el día de hoy estoy completamente solo no está Humberto Pajas no está Humberto Pajas porque lo detuvo esta mañana una detención arbitraria porque cometió una infracción le pagó a un taxista para subirse y no se subió y el taxista lo denunció porque le ve la cara de payaso entonces se hizo un bolote se dieron cuenta que era Humberto Pajas que colaboraba conmigo y que hizo el gobierno de la república de inmediato le dijo a la policía deténganlo porque es el colaborador de Crico un periodista famoso de todo el país pero bueno vamos a la información de lo que vemos como salvamos y rescatamos a Humberto Pajas ojalá y les esté haciendo varias anotaciones ahí en la comandancia pero bueno vamos a la información en estos días detuvieron al señor Julio Julio Lambada y el gobierno de la república dice López Obrador no sabemos nada no sabemos nada cómo lo agarraron por qué lo agarraron quién lo agarró dónde lo agarraron por qué se dejó agarrar no sabe nada el gobierno de la república no sabe nada pero sí le exige al gobierno de Estados Unidos que le diga de dónde salió el señor Julio Lambada por qué lo detuvieron quién fue quién fue el que lo traicionó porque también cayó un hijo del pacho entonces están viendo quién fue el gobierno de la república ya dio su parte informativa donde dice López Obrador en sus circos mañaneros no sabemos nada de dónde salió quién lo detuvo quién lo traicionó no se sabe absolutamente nada no quiere decir el gobierno de la república por temor a represalias pero aquí aquí conmigo tenemos toda la información correcta le voy a decir cómo estuvo la detención porque dice citen sus fuentes en la mañana el presidente López Obrador arremete contra los periodistas como yo y nos dice que dejemos sí a los periodistas como yo como dice el presidente que dejemos de mentir a la sociedad al pueblo de México que porque nosotros le decimos al pueblo de México tonto que el presidente López Obrador dice tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto esas frases domingueras que se saca siempre de la manga el presidente López Obrador pero le voy a citar la fuente la persona que le echó gasolina al avión escuchó cuando el piloto el piloto del avión no quiso prender y él le decía el que le echó gasolina al avión le decía bombeale tres veces al acelerador suéltale despacito el clutch en segunda para que arranque y le hizo caso omiso pero dice que le estaba echando gasolina que como no le hacía caso al piloto le decía clócheale y acelérale y suéltale el clutch despacito y que no le hacía caso se subió a platicar directamente con él pero el piloto nunca se dio cuenta de que estaba el que le echaba gasolina estaba atrás de él y que le escuchó escuche bien señor López Obrador le estoy citando mi fuente que él escuchó cuando el piloto le decía la verdad lo van a entregar a Estados Unidos pero lo vamos a sacar de aquí de México para que la captura sea en Estados Unidos y Estados Unidos se lleve la medalla ¿para qué? para que los votos latinos pesen mucho en esta elección donde afortunadamente va a ganar allá el señor Donald Trump esa es mi fuente señor presidente no tengo yo ningún empacho en decirle cuáles son mis fuentes fidedignas yo soy Crico Gómez de Pul yo no miento no me gusta mentir porque ese no es mi estilo usted me mandó a piquenmeño a que pelee conmigo a que me denoste a que me humille a que me escupe en la cara a que me surre me meme me defeque pero no lo ha logrado porque siempre se topa con pared yo soy un periodista con principios con educación con cultura que jamás aceptaría un sobono vamos a otra información ya el sábado lo hicieron con bombo y platillos con bombo y platillos déjele platico se supone que ya está refinando la refinería que nunca va a refinar porque nunca va a refinar porque no tiene petróleo no tiene petróleo no hay trabajadores está inundada esa refinería son fierros viejos no sirve tengo gente también hay adentro de la refinería que me dice los fierros de esa refinería están oxidados no sirven son computadoras de las de antes el presidente López Obrador nos ha obligado a usar Yahoo Hi-Fi esos correos de antaño no sirve esa refinería pero ya el sábado fue el presidente junto con la presidenta electa a decir ya está refinando 300 millones de barriles van a salir ahí no sale uno un solo van a salir no sale de esa refinería porque no sirve aparte se está quemando la refinería y le voy a decir porque se está quemando hay fotos videos donde sale mucha lumbre y día y noche está prendida esa llama y López Obrador no hace nada por apagarla está incendiándose esa refinería porque sale mucha lumbre día y noche y eso se está quemando esa refinería no tarda en explotar la refinería porque está la lumbre ahí la lumbre latente y López Obrador no ha hecho nada nada por apagarla por decirle échenle agua con una manguera se está quemando esa refinería ¿a quién quiere engañar el presidente Andrés Manuel López Obrador? porque lleva todo un circo todo un show para decir ya estamos refinando de hoy en adelante vamos a ser autosuficientes no lo ha podido hacer Estados Unidos señor presidente Estados Unidos es un país primer mundista ellos son de primer mundo aquí con un gobierno de quinta ¿cómo es posible que vayamos a hacer algo presidente? jamás en la vida vamos a poder refinar ni ser autosuficientes en este país donde usted no hace absolutamente nada no hace nada por por arreglar la situación de este país presidente al contrario arremete contra los periodistas nos insultan nos humilla agrede a sus adversarios quiera ser el famoso plan para quedarse con todo quedarse con todo los organismos autónomos autónomos a su disposición para que ganen sus candidatos para perpetuarse en el poder usted es un dictador y comunista señor presidente y se lo digo yo con todo lo que eso implica con toda esa responsabilidad que implica de ser un perfecto dictador comunista y socialista pero bueno soy Krico Gómez de Pulpao si volvemos muchas gracias carlitos gracias por esta oportunidad que me das aquí en nuestro programa mierda típica tv yo para que la gente me conozca soy la beti pajas la cara la cara de fundillo si tengo los dientes así recuerden que es porque me como mi propio estiércol mis propias heces me las como para que para que carlitos para no desperdiciar mi inteligencia tengo información de que este gobierno ha sido autoritario ha sido autoritario dictador y aparte el instituto nacional el inepto nunca se atrevió a cancelar las mañaneras nunca canceló las mañaneras carlitos ¿por qué no las canceló? porque era flagrante el acto que cometió el presidente López Obrador autoritario y dictatorial de meterse en la elección por eso perdimos esta elección pasada porque fue una elección de estado ya está comprobado por este medio de comunicación que es mierda típica tv que el presidente López Obrador metió la mano en el más del 99% de la campaña electoral ofendió a nuestra candidata es un misógino machista ¿sí? un misógino y un machista y el inepto ni jueces magistrados nadie nadie porque esta información la tengo fidedigna nadie se atrevió se atrevió perdón a decir y cancelar las mañaneras carlitos yo tengo fuentes muy cercanas al poder judicial que me decían y me dijeron y tengo los audios y videos pero en este momento no los vamos a sacar donde los amenazaron señor Saco de Puz amenazaron a jueces ministros magistrados consejeros electorales que si ellos cancelaban o tocaban alguna mañanera en el plan C iban a ser destituidos e iban a ser encarcelados injusta injusticiamente por eso el poder judicial los consejeros jamás han tocado al presidente en este acto que ha hecho la paz de ser un misógino de ser un machista señor Saco de Puz porque ha hecho ha ofendido y se ha hecho la víctima en sus mañaneras le dijo a nuestra candidata en plena campaña electoral le dijo Botarga le dijo Globo le dijo Puerca le dijo doña Jaletinas le dijo doña Grenetina le dijo India patarrajada la ofendió de tal manera que nuestra candidata se sintió abrumada acosada por un misógino como el presidente hasta la fecha no hay castigo alguno para este presidente eso es lo que no queremos en este país no hay candidato candidato o candidata que haya aguantado tanta humillación tanto vituperio y tanto objetivo descalificativo hacia su persona no ha habido ningún candidato que soporte y al contrario nuestros expresidentes se han portado a la altura de todas las elecciones pasadas nunca no fraude porque hasta la fecha señor Saco de Puz y señor Carlos Kakashraki lo digo aquí en el programa mierda típica porque es normal lo que soltamos aquí que han hecho esa narrativa el gobierno desde que entró en funciones y dicen que hubo fraude electoral que hubo fraude en el 2012 en el 2006 ellos aseguran juran y perjuran que hubo fraude señor el presidente ni sus secuaces han mostrado ninguna prueba de esa de ese fraude que ellos mencionan el señor Vicente fue un gran presidente hasta la fecha lo acaba de decir Marco Cortés es el mejor presidente que hemos tenido junto con un presidente que batalló contra el crimen organizado que fue el mejor presidente que tuvimos que se llama Felipe Calderón Hinojosa son los presidentes que han puesto en alto al pueblo de México señor Carlitos son los presidentes que han puesto a México en la cúspide a nivel mundial son los presidentes que trajeron inversión salud bienestar educación infraestructura inversión tenían la gasolina casi casi legalada el dólar estaba bajísimo pero llegó el candidato del bienestar y hizo de este país que estaba caminando exitosamente lo hizo un país hecho pomada ya que se ha dedicado señor Saco de Puz y señor Carlitos se ha dedicado a destruir al país a destruir a los mexicanos se ha dedicado a robarnos nuestras pensiones a robarnos nuestra seguridad nuestra paz nuestra tranquilidad y lo más lo más importante nuestro dinero nuestras propiedades porque entrando en funciones la presidenta electa va a empezar a regalarles a los pobres a los que no trabajan empezar a regalarle nuestras propiedades nuestro dinero nuestros coches eso es lo que se prometió en campaña eso es lo que hace un gobierno dictatorial un gobierno comunista como este de Morena quitarnos todo a quienes trabajamos y que lo hemos ganado señor Saco de Puz incluyéndolo usted con todo y su huachicol que lo hemos ganado honrada honradamente señor Carlitos esto es lo que está haciendo este partido este gobierno y lo que va a hacer con la doctora que es electa por más de 36 millones aclaró en los institutos electorales ya le dijeron le dieron la resolución la resolución y dijeron es usted la candidata y la presidenta electa la otra es una simple payasa usted tiene más de 36 millones de votos es la candidata elegida para ser la presidenta de México eso es lo que me duele Carlitos lo que me duele Saco de Puz que el inepto los consejeros electorales incluyendo la presidenta hayan visto videos de todas las porquerías de todos los fraudes en las casillas yo tengo videos donde en las mantas nuestra candidata tiene 125 mil votos y la candidata del oficialismo 38 votos eso es increíble señor Saco de Puz y así fue en todo el país nuestra candidata en todas las sábanas electorales tuvo más más votos que la oposición pero que hicieron nos robaron la elección nos vieron la cara le vieron la cara a los mexicanos ¿sí? y nosotros seguimos sufriendo en este valle de lágrimas soportando seis años más de este dictador de este comunista socialista y ahora viene viene su su alumna más más preparada con más coraje con más gallardía con más ganas de acabar con los verdaderos comunicadores como nosotros Carlitos esa es la información que tengo información de primera mano fidedigna y tengo los audios tengo los videos que en su momento sacaré muchas gracias me voy al baño a tragarme mi mierda porque ya se me anda saliendo gracias hola amigos soy Laura Laura Sagata sí esa hermana bueno más bien ella es mi hermana la famosa porque la famosa soy yo este día tengo una carta especial de una bruja como yo Laura Sagata a una mujer a una mujer como Claudia y a los ministros que se han vendido al poder y al pueblo de México por aceptar este famoso plan C que va a destruir todo nuestro pueblo y todo lo que mi partido traición nacional ha hecho cuando fuimos gobierno empiezo nombrando al dictador Andrés Manuel López Obrador tú que eres un dictador y que has llevado al pueblo a la quiebra que no te extrañe que no te extrañe que yo te dé este consejo como la bruja que soy y quisiera Claudia Sheinbaum has sido electa presidenta no te lo creas tanto ya que aquí varios estamos en llanto aparte de que eres doctora y presumes de estudios de maestrías y doctorados nadie se cree ese cuento porque en México a nosotros ya nos atoraron si ustedes creen los de Morena que nosotros el pueblo bueno perdón ellos el pueblo de México los apoya están equivocados porque la mayor parte ahora llora seguimos caminando en este México que ustedes nos han dejado incendiado por este dictador que para mí no es nada agraciado a diferencia del pensar de ustedes y del mío es que a mí por el mero trasero sí me lo he comido no voy a dejar de escribirles estas rimas poesías baratas aunque en la calle me digan mira ahí va Laura esa puta barata seguiré peleando por los derechos la democracia y por este país hermoso aunque a mí la honra me la quitaron cuando me la dejaron ir por el pozo voy a decirles estas líneas a jueces magistrados y ministros yo su amiga Laura Zagata les digo no se dejen vencer estamos con ustedes vamos a seguir estando siempre y cuando el chayote no lo sigan dando a consecuencia de que hemos perdido privilegios como dice el indio de Macuspana eso no me importa mientras a mí me encanta la macana seguiré peleando por la democracia y los derechos de mis amigos aunque cuando me eche al colágeno le diga échamelos en el ombligo yo soy una rata asquerosa y me llamo Laura Laura Zagata aunque muchos y millones de mexicanos me conocen como ahí va esa pinche rata no me importa lo que digan lo que susurren y lo que comenten de mí de mi persona como quiera seguiré dándole unos chupones en las pelonas voy a seguir en este programa llamado mierda típica porque es lo que es un programa de noticias donde no decimos la verdad pero tampoco damos la noticia estoy muy contenta de seguir haciendo mis rimas aunque me salga un verso sin esfuerzo y de repente por el mero caño se me salga uno de esos si se me sale uno de esos es porque es porque ya está guango de tanto que lo uso y de tanto que este gobierno me tiene se me ha hecho grande y grande también el de abajo muchos dirán esta señora vieja idiota estúpida e hipócrita doble moral haciendo sus cartitas no me importa porque lo más importante es que nos vean ahorita a raíz de que hago mis cartas y le pego al gobierno todo México me dice me dice que soy una barata y una arrastrada aclaro barata no arrastrada sí porque como ya no hago novelas ni hago obras de teatro porque a mis compañeros ya los tengo hartos no me contratan ni me dan papeles como antes ¿por qué? porque ya no soy la misma estúpida de antes he cambiado tengo otra madurez tengo otra indiosincrasia y ahora me gusta más que me atoren donde sea pero con gracia estas son mis últimas rimas antes de despedirme va dedicada a los consejeros les digo yo su amiga Laura Sagata no se vendan o entrarán a nuestro grupo como otras ratas consejeros y consejeras yo su amiga Laura Sagata esa villana de telenovela les aconsejo no se vendan por unos pesos pero por unos millones háganle como yo hasta me dejo que me den consejos y me digan eres una rata asquerosa Laura Sagata y eres una bruja que bueno que lo aclaran porque había escuchado que yo era piruja ya para despedirme y decirle a mis hermanos jueces ministros magistrados ánimo muchos y millones de mexicanos estamos con ustedes los defendemos y haremos una marcha este domingo defendiendo nuestros intereses aunque la verdad pa' mi que chinguen a su madre los jueces quiero aclararles que si estoy en este programa de mierda típica con grandes compañeros no es por el sueldo es porque la verdad mi familia fueron bien culeros estoy tan ardida y adolorida y tengo tanto trauma que hasta el día de hoy nunca hablo de mi causa porque les digo que yo vengo de un secuestro peligroso y empiezan a viborearme que mi cuñado fue el que pagó el rescate y le digo honroso gracias para que lo pagabas baboso si no lo hubieras pagado a lo mejor me hubiera ido con mi secuestrador ya que cuando estaba yo secuestrada en el cuarto me empinaba y me decía Laura Laura Sagata y yo le decía mande 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 ahí te va para que ya no chilles y yo le decía dame 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 López Obrador no podrás conmigo con Laura Sagata ni mi inteligencia porque soy una gran artista soy una villana aunque para ti solo sea una bruja aclaro bruja más no piruja gracias Carlitos esta es la carta que les escribí yo su amiga Laura Laura Sagata la villana de las telenovelas buenos días o tardes yo soy periodista periodista multigalardonada a nivel mundial soy Cascabel Hernández este día quiero comentarles lo que anda haciendo el presidente López Obrador desquiciado anda desesperado por callarme por silenciarme no lo va a lograr presidente una Cascabel como yo jamás se va a rendir y más ahora lo veo muy nervioso muy nervioso y a punto de correr porque tengo fuentes videdignas desde Palacio de Gobierno que me han dicho que usted ya quiere irse no de de Palacio ni a su rancho sino que quiere esconderse porque el mayo el mayo ha caído y está empezando y va empezando va a empezar a hablar y fuentes cercanas ahí a Palacio me dicen que usted usted quiere oír que está muerto de miedo por lo que pueda por lo que pueda decir el mayo aquí lo pongo yo en mi libro aquí lo pongo en mi libro que es de mi autoría en la página escuche bien en la página tres millones setecientos veinticinco mil dice cito para que luego diga el señor presidente en sus mañaneras que no soy una reportera periodista que soy una falsa hasta vaticino el futuro señor presidente aquí en la página tres millones ochocientos setenta y dos mil o algo así puse yo en mi libro dice si alguna vez me llegaran a agarrar atentamente yo o sea a quien me refiero al mayo aquí acaban de agarrar si alguna vez me acaban de agarrar si alguna vez me agarran atentamente yo voy a contar toda la verdad de todos los billones y billones de dólares que le di al presidente o que va a ser presidente o futuro presidente López Obrador aquí estoy yo vaticinando que usted ya iba iba a ser presidente y aparte estoy vaticinando también que iba a caer este gran capo y sigue la información él me comentó en esa entrevista en esa investigación en esa labor periodística que yo realicé muy arriesgada por cierto aquí me menciona él dice en años posteriores cuando Andrés Manuel López Obrador se postule me va a pedir dinero millones y millones de dólares y tú Cascabel Hernández tendrás la primicia la exclusiva de poder poder palmar esto en tu libro y de decir que López Obrador es un corrupto me pidió dinero me va a pedir dinero y me seguirá seguirá pidiendo dinero él está aliado con nosotros o estará aliado con nosotros en años futuros aquí estoy vaticinando yo lo que él me dijo de propia voz del mayo me dijo que sí que en futuras generaciones futuros años López Obrador entrando a la política le iba a pedir dinero lo iba a sobornar extorsionar con tal de llegar al poder en otra página en otra página de este libro que tiene millones y millones de páginas en esta página búsquenla en la página 187 millones 323 mil punto 275 3.1416 en esa página dice incito ya estamos apalabrados con el nuevo y futuro presidente de México Andrés Manuel López Obrador no habrá nada ni nadie que impida que yo le pueda llevar esos millones y millones que me pide aunque futuriando y adelantándome al futuro siento que me va a traicionar y entregarme a los Estados Unidos junto con un hijo de mi gran amigo y fundador esto yo lo escribí de mi propia conciencia porque una vez soñé que el mayo en la noche me hablaba y me contaba esto yo no estoy inventando nada señor presidente no invento nada soy una periodista investigadora que se ha jugado a la vida para llevarle al público simplemente la verdad de que usted está aliado con el narcotráfico de que usted y su gobierno trabajan para ya saben quién y en otra página casi al terminar perdón en las últimas hojas página 300 millones 425 mil 833 punto pi al cuadrado en esa página también dice lo que usted no quiere que se escuche lo que usted no quiere que sepan dice este es un testigo un testigo que estuvo en palacio de gobierno que fue su mano casi mano izquierda más que su mano izquierda fue fue muy cercano a usted y él nos cuenta que usted hizo una llamada telefónica de hecho tengo los audios que estaré sacando posteriormente en esta llamada usted le dice a quien se se encarga de los programas del bienestar usted le dice textualmente como mi fuente me informa ya que me contestaste róbatelo todos los apoyos cito porque así de usted habla no entre apoyo a la gente todo ese dinero guardarlo para la campaña de Claudia porque vamos a ganar tenemos que ganar la presidencia con Claudia si ganamos la presidencia podemos seguir robando y ahí quiere que seguir comentándome mi fuente pero la descubrieron y ahí se dio cuenta López Obrador que estaba siendo grabado y aún así él siguió aquí me narra también mi fuente que no le interesó que lo grabaran que incluso dijo todos los apoyos van para la campaña de la doctora y si no le pedimos al mayo le pedimos al cártel que nos dé dinero que nos siga solventando nos siga solventando la campaña de la doctora Claudia señor López Obrador yo no miento una cascabel como yo jamás miente aquí está todo en mi libro en este libro que tiene más de 400 millones de páginas donde relato como usted desde niño se robaba los chicles de las escuelas los libros usted aprendió a robar desde muy pequeño y esto me lo dijo la maestra la maestra que le dio en kinder porque también la entrevisté si no me la cree ese es casi casi el inicio en la página un millón ciento veintiún mil dice aquí dice aquí permítame porque ahí estoy en una entrevista y están haciendo mucho ruido permítame mándale un mensajito para que se callen por favor esa sí soy yo de autoritaria aquí está la maestra Coquito así se llamaba la maestra Coquito y yo la entrevisté la entrevisté ella le dio kinder incluso casi casi fue la partera que trajo Andrés Manuel López a la vida yo la entrevisté y le pregunté por López Obrador y ella me dijo desde que casi casi nació se andaba robando los pañales de otros niños cuando lo dejaron en el cunero se robó los pañales de otros niños llegaban las enfermeras y ya no había ya no había cobijitas porque ya las tenía López Obrador debajo de su colchón y esto estando niños siéndole sin nacido desde ahí empezó su carrera delictiva extorsionando a otros niños y les pedía todas sus tortas toda su papilla a los otros niños les decía o me dan o los acuso con su mamá esto es parte de lo que he estado viniendo de lo que he estado haciendo e investigando y aquí está todo plasmado en el libro señor López Obrador sígueme dando publicidad en sus pañaneras yo no miento yo no miento señor López Obrador soy Cascabel Cascabel Hernández gracias presidenta gracias ya todos me conocen aquí estoy otra vez en el senado defendiendo al poder al poder hay a la gente de México de todas las tonterías que hace Morena porque es evidente que nosotros en traición nacional somos los mejores legisladores y la primera fuerza de oposición en este país a diferencia de ustedes los de Morena que quieren tener sobre representación en la cámara eso no lo hizo el pueblo de eso no se los dio el pueblo eso no lo permite México ¿cómo se atreven? esa sobre representación que ustedes quieren hacer es anticonstitucional es evidente que quieren descarrilar nuestro movimiento de traición nacional porque ustedes el pueblo el pueblo la gente de México el 2 de junio que obviamente no ganaste tú mi querida Botarga a ustedes tampoco se les dio esa oportunidad de tener sobre representación en la cámara de diputados para humillarnos ¿cómo se atreven? y es evidente que lo que quieren hacer es seguir las órdenes de López Obrador seguir haciendo más grande este sistema autoritario quieren seguir este sistema dictatorial castrochavista ¿cómo se atreven? esto no puede seguir en este país ustedes los de Morena no tienen por qué tener sobre representación en la cámara de diputados no puede ir el famoso plan C no pueden desaparecer a nuestra querida presidenta ministra el sentimiento norma piñatas no no la pueden desaparecer porque es evidente que lo que quieren hacer es apropiarse de todo el país porque así se los manda su querido patrón López Obrador el chiste es acabar con la oposición y dejarnos en la lona no puede seguir pasando esto por eso vamos a hacer manifestación tras manifestación para que no se les dé a ustedes el famoso plan C que según ustedes es evidente que lo quieren acomode el lugar son ustedes muy malos y perversos porque el pueblo porque el pueblo porque la gente de México lo que quiere es saber la verdad de cómo pudieron tener más de 36 millones de votos y humillar esta pobre idiota estúpida votarga que creía que iba a ganar eso es lo que el pueblo eso es lo que el pueblo es lo que la gente se pregunta dónde sacaron tantos millones y millones de votos para ganarle a esta pobre imbécil porque todavía esta najayota les dijimos es un indígena viene viene de extracción humilde y ni aún así pudimos te estoy ayudando comadre es evidente que no te gustó mi comentario pero bueno lo que quiero decirles aquí es muy grave muy grave ustedes los de Morena junto con su patrón el dictador López Obrador quieren acabar con México ya se han robado absolutamente todo el recurso del país la deuda externa creció 30 veces al mando de López Obrador México se hace más chico ahora con esta nueva dictadura que viene por parte de esta que ganó es lo más seguro que al mar le van a cambiar el color de azul a guinda con ese evidente que quiere que sigan los colores de esta dictadura el cielo lo van a quitar de azul y lo van a pintar guinda porque de hoy en adelante todos los días ya no serán azules cuando ustedes gobiernen de nuevo serán días lindas o sea días oscuros nada que ver como nosotros en traición nacional que sabemos gobernar sabemos dar resultados donde gobierna mi coalición hay resultados hay inversión seguridad salud educación y hay buenas finanzas donde gobierna morena es evidente que hay corrupción hay corrupción saqueos privatizaciones y lo más importante no hay medicamentos y ahora para eso quieren el poder para tener sobre representación y no hacer absolutamente nada por el país ni por el poder ni por el ni por la gente de México como se atreven es evidente que lo que quieren es seguir haciéndose ricos y más ricos y súper ricos asquerosamente ricos es lo único para lo que morena es bueno pero para ayudar al país y al pueblo y a la gente de México no hacen absolutamente nada ustedes están violando la constitución al tener sobre representación en la cámara de diputados violan todos los artículos constitucionales por derecho a nosotros nos pertenece tener mayoría por por ajá exactamente así como lo dices tú pero tú no hables ya perdiste la elección a nosotros nos corresponde por antigüedad tener la mayoría y a ustedes seguir haciéndonos caso ustedes no son el país de México traición nacional si representa al verdadero poder al verdadero al verdad a la verdadera gente de México nosotros estamos aquí para defenderte por cierto le digo al señor Gerardo Fernández Noroña no es presidente aprenda a leer no leer a leer es presidenta presidenta la es neutra en el diccionario de la Real Academia Española se aceptan ambas maneras presidente y presidenta que nuestra compañera senadora quiere decir presidenta me parece muy bien irrespetable yo no digo caminanta no digo danzanta no digo militanta no digo pensanta y una larga podría plantearla aquí una larguísima lista de definiciones bueno dicen en la comunidad de la diversidad hijos hijas e hijes porque la E no tiene no es masculina no tiene esa definición y yo en lo personal aunque sé que como siempre han tenido el cargo de presidente hombres y pareciera que es una definición de esa manera y entonces decir presidenta fortalece la celebración de que por primera es una mujer en 200 años sea presidente de la república yo mantengo mi postura de decirle compañera presidente pero muchas gracias por el intento de ilustración fallido gracias